Ah Pequillos, bienvenidos al canal de Petois Es ahí, es... no sé quién Hola, soy Pei Y yo soy Pei Y estamos en un vídeo de Petois Con una cosa nueva que pedí hace mucho Y que me llegó por mi cumpleaños Espero que no lo visteis en el vídeo del canal Porque me llegó, al fin, LEGO de Overwatch LEGO de Overwatch ¿Hemos abierto algún LEGO de Overwatch en el canal de Petois? No, no hemos abierto ninguno, no hemos abierto ningún LEGO de Overwatch Y al fin me tuvo que venir el LEGO de Overwatch De Hammond o de Wrecking Ball Me gusta más Wrecking Ball Wrecking Ball, bola de modificación I came in like a Wrecking Ball Pero el hamstercillo que hay dentro aquí Que es Hammond Que yo intenté jugar mucho con él cuando jugaba a Overwatch Ya no juego, pero no tengo Se me daba muy bien, la verdad ¡Mira cómo mola! Y no voy a entretenerme más porque Los que nos siguen mucho y han visto vídeos Nuestros de LEGO, saben que yo en LEGO Aparte de que tardo bastante No solo eso, sino que no hablo mucho ¡Oh! Solo dos y pegatina ¡Solo dos! ¿Cuántos pasos? Y pegatina 80 pasos 80 pasos, pero son 80 pasos en total O solo 80 pasos y luego son otros 80 pasos No, no lo sé En fin, voy por faena Vale, vamos a abrir el primero Ya sabéis, peroquillos Que si queréis más vídeos Mira, 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 mira Dejad un super like ¿Qué es este animal? Jamón Fijaos qué cosa más pequeñita La verdad es que está muy chola Es muy graciosillo Oye, me encanta, me encanta Me encanta, además como está el chiquitito le encanta Hola, soy Freaking Ball Vamos a crear, lo más guay de estas cosas A ti te pasa que los Lego no es que se encarguen solo de crear la parte de fuera Sino que lo que hacen es crear toda la estructura Entonces veremos cómo es por dentro la bola de Freaking Ball Uh, veremos cómo es por dentro Yo, P, si quieres voy separando los colores naranjas Con que no hables mucho, que es lo que sueles hacer y molestas Oye, yo no molesto, P Además es un vídeo del Lego Tenemos que estar hablando para entretener a los pelotinos Tienes razón Oye, yo esta vez he decidido ponerlo aquí abajo Y siguiendo lo que pones ¿Sabes cómo te ponerme aquí abajo? Que siempre lo hago al revés y me lío Para que no vean ellos Pero he decidido, ya que pienso que no hay nadie que se ponga a mirar Las instrucciones Digo, ya me pongo yo así Y voy haciendo Y ya verás que rápido que lo hago Pero siempre lo tenías así, ¿no? O sea, en serio me dices que ahora siempre lo tenías así Si siempre lo hago así Y te lo vas viendo Ah, sí Pues yo no me había dado cuenta Pues vaya tontería Si eso lo tienes que ver tú No lo tenemos que ver nosotros Ahora me dices ¡Qué mía! Qué poco efectivo que es este P en el canal de Petoys Oye, P Tengo una propuesta para ti Soy todo oídos ¿Quieres que diga eso? No sé Di algo Oye, P Dime, vi ¿Qué te parecería hacer un vídeo tú jugando al Brawl Stars en el canal de Petoys? Pero si me has dicho siempre que Petoys es solo de muñequitos Bueno, pero puede ser una excusa para que domine la galaxia de D Games De mi nuevo canal de Brawl Stars ¿Querrás jugar un vídeo conmigo? ¿Contigo? Bueno, jugarás tú, pero yo estaría al lado criticándote Ah, no, podría jugar tú también, que tú sabes jugar Yo ya hace mucho que no juego al Brawl Stars Bueno, pero sería guay que nos dejen los pelotillos en los comentarios Si quieren que juguemos un vídeo del canal de Petoys al Brawl Stars ¿Y esto lo dices en un vídeo que estamos abriendo precisamente Overwatch? ¿Y qué pasa con Overwatch? Pues que sería más lo que dijeras un vídeo de Overwatch, ¿no? Madre mía, yo digo lo que yo quiero Más, te recuerdo que ya teníamos un canal de videojuegos ¿Cómo que ya teníamos un canal de videojuegos? Es verdad, B Games Para siempre, para toda la familia Fijaos, estoy separando aquí todo el colorcito Para que P se lo encuentre mucho más fácil La verdad es que gracias a mí El vídeo va a ser muy rápido Sí, efectivamente gracias a ti, ¿eh? No, hombre, claro Que va a ser gracias a mí Fijaos toda la faena que estoy haciendo Y él no está haciendo absolutamente nada Uy, de verdad Hiciste un curso para ser insoportable, ¿verdad? Me empirra diurna Dicen, no te pases con vídeo No te pases con vídeo ¿Cómo quieres que no me pase con vídeo? Gracias, biloquillos y peloquillos Por hacerme caso a mí A P de hardlockpad Hombre, es un pesadito Mira, estamos Ahora mismo estamos grabando este vídeo Y somos 98.200 Queda nada para ser los 100.000 Y, ¿qué quieres que te diga? Cuando salgas tú en el canal Ya veremos a ver qué pasa Oye, pasarán cosas muy guays Fijaos, por ejemplo Saldrán cosas guays Como que he separado los colores de las piezas No, pero verán que entonces tú Delante de la cámara Te pones más vergonzoso Estaré prohibido porque a saber lo que me dice P En los vídeos Mientras graba Por lo mismo que tú ¿Vas a saber grabar? No, no voy a saber grabar Eso ya te lo informo ahora Tendré que hacer un tutorial ¿No? ¿Algo así? Porque si no los vídeos van a salir Madre mía, cómo van a salir los vídeos Yo te digo yo que no sé grabar Mira, esta es la única pieza azul ¿Será especial o ultra rara? No sé grabar Solo que no sé grabar como tú No sabes grabar No sabes grabar Uy, hay muy poquitas piezas blancas Y piezas azul Mira, mira, fijaos Ya le he separado todos los colores posibles Que hay en la caja Uy, espérate que estos me los he dejado aquí ¿Cómo no? Estos aquí con el negro Y este Y este Aquí con el negro Fijaos, ahora sí Ahora ya te he separado todos los colores P Y fijaos, él solo ha hecho esto Uy, me ha saltado algo Sí, me ha saltado algo Pero si no ha hecho nada ¿Qué paso vas? Por el paso 2 Por el paso 13 Madre mía, qué mentirro Mira, lo tengo aquí, asomate No ha montado nada Lo puedes ver Vamos a enseñar a jamón Hola, soy jamón Es muy gracioso Soy jamón ibérico Pero jamón no habla bi Soy jamón Solo va a hacer una sonrisa Una risa así como dejas de Ah, bueno Habla el robot Pero habla así con voz robótica Qué mía, no se entera de nada Y esto lo podemos incrustar aquí No lo puedo incrustar A ver Ajá, así que se pone aquí en los legos Hola, soy jamón Sí que hablo ¿Qué te está haciendo? No sé ni lo que está haciendo este muchacho Dominaré yo Soy jamón el poderoso Jamón me gusta Así que puede dominar lo que quiera Oye, ¿puede dominar tu canal jamón? Sí Bien Jamón Jamón toys Jamón toys No, jamón toys Que era muy feo Bueno, pues Madre mía Madre mía Oye, ve ¿Qué quieres contarles a tus pelotillos Mientras montas los legos? Ya sabes que los vídeos de legos Y ya sabes que los vídeos de legos No explico nada Pero no quiere contaros nunca Uy, ¿y eso qué hace eso? Ah, supongo que será para cuando sale El de la gula Puede ser muy guay este jamón O sea, el jamón va a salir así En plan propulsado hacia arriba Y saldrá disparado No, no tiene por qué salir Simplemente que dentro de la bola Está jamón Aquí ves, fíjate ¿Dónde está jamón? Y después saca las partes Y se vuelve así Saca las partes Buah, puede estar muy guay Como sea, eso va a ser una pasada Puede estar muy guay Nunca lo sabremos Porque fijaos todas las pizzas Que le quedan todavía Y el segundo paquete Que lo tiene aquí Tiene la pelota No, no, no Oye, te Tenemos también Que vi Tenemos también un lego de De Más de Overwatch Que los quiero todo de Overwatch De Hidden Side Que lo tienes ahí Ah, el de Reyes Ah, el de Reyes El de Pero si Reyes Aún no ha llegado Por eso Ya no le funciona Madre mía Lo he durado Mismo O quedará muy guay Si funcionara Porque lo he montado bien Hmm No sé yo No funciona Ay, no me ayudas nada ¿Por qué suspiras? Por di suspiro Oh, qué bien suspira por mí Ah, mira aquí hay un montón de piezas ¿Quieres que te las mezcle? Los de las Piezas naranjas Puedo mezclarlas Si quieres Vale, ahora cuando toque No, no Pero ahora Antes de que acabes No, aún no toca Oh Y no puedes montarlo Si te las junto Con las del paquete 1 Tardaré más Madre mía Si que tarda este pelo O sea, ya está Si miras juntas con las del paquete 1 Tardaré bastante más Estás te quejando un montón Este pelo Sí, me quejo de ti No para de quejas Voy a buscarme otro youtuber de unboxing Pues oye, mira No nos dice nada Está muy concentrado Cuando hago Lego Ya sabes que me concentro Cuando hago Lego Ya sabes que me concentro Es que el día que tengas tú que hacer un Lego Te vas a enterar Yo no haré Legos Ya haré cosas más chulas Que Lego Overwatch ¿Como por ejemplo? Lego Hidden Side Muy bien Pues cuando hagas Lego Hidden Side Ya verás Mentira Yo no haré Lego Hidden Side Lo acabas de decir Mentira No, es verdad Uy, esas cosas No cambies de tema ahora ¿Qué vas a hacer? Venga Vamos Oye, pero pues haré cosas Que vas a abrir En el vídeo de los 100 mil Que se supone que vas a salir tú ¿Qué vas a abrir? Venga Pues cosas que me pidan los peloquillos Que les guste mucho a ellos Como por ejemplo Blade Blades Bakugan Las cartas de fútbol Te las dejo para ti Tú abrelas en otros vídeos Y abriré las cartas de Pokémon Cosas así Vale, ha sido a lo fácil Bakugan y Beyblade Que te digo siempre Que lo piden los peloquillos ¿Qué más? Sí, pero a ti no te gusta Pero bueno, lo haré yo Ya que no te gusta Madre mía, qué lento es Además, Beyblade no me gusta Porque son peonzas No son muñequitos Y Bakugan me gusta Pero no tengo una checklist Bonita de Bakugan No hay checklist de Bakugan Sí, dicen que sí que hay Ah, sí Que nos lo dejan en los comentarios Yo no he visto ninguna checklist De Bakugan Además, que te dejen los comentarios Para que si no los lees Vi Uy, pero que a lo mejor Ya no hay comentarios en este vídeo Es verdad Porque a partir de mañana Sí, ¿cuándo va a salir este vídeo? A lo mejor sale el fin de semana Entonces Este vídeo ahora mismo No sé cuándo saldrá Pero está grabando el día 31 Es el último día que en principio Estoy ahí a tope Leyendo los comentarios que me quedan Madre mía Vamos a perder todos los comentarios Pérez ¿Tú crees que perderemos todos los comentarios? Hombre, es lo que han dicho ¿No? Con la helicopa Madre mía Ya estoy intentando contestar Los últimos que Bueno, me quedan Pero perderemos todos los que Ya se han escrito Vi No lo sé Madre mía Si estas cosas las deberías saber Pérez Como un buen youtuber Que eres ¿Has acabado? No, no he acabado No, yo pensaba que sí Menuda decepción De Petois Una decepción de Vi Mentira Verdad Bien Esta es la parte de atrás, ¿no? Sí, lo Al revés Madre mía La he puesto al revés Así ¡Bien! Ahora sí Ha montado la parte de atrás ¿De atrás? ¿Es de atrás? ¿La de adelante? No sé cuál es Ahora queda Esto Te quedan muy poquitas piezas Fijaos Sí, y ya voy a ello Y algunas Acaba de matar al pobre jamón Ah, ni con que mataba a nadie Pobrecito Lo ha tirado ahí Ha muerto ¿Tienes algo que decir, jamón? No tiene nada que decir Ha muerto Pobrecito Bien Vas por el paso 30 Solo son 80 Sí, y ya voy a matar a nadie Sin meterte presión Uy, ¿esto qué será? Fijaos Y me falta... Uy ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Vas pegatinitas? Ah, ha puesto pegatinitas ya Y no nos ha dicho nada Oye Me acaba de poner una pegatina En el dedo Fijaos Es un topo negro A ver ¡Ajá! Te la pondré Si no me has puesto una pegatina A mí me estoy poniendo otra ¿En serio? Eh, sí, claro Mira, y ahora se tendría que ver eso Cómo se acciona esto ¡Oh! Y si pones a jamón dentro Lo ha puesto fatal Madre mía Lo acaba de tirar ahí para abajo No está ni incrustado ni nada ¡Hola! Soy jamón ¡Hola! Adiós ¡Hola! Adiós Es como cuando los... ¡Qué gracioso! ¡Me encanta! ¡Salgo! ¡Me me escondo! ¡Me escondo! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Me salgo! ¡Pues venga! Vamos ya a por el segundo ¡Qué gracioso que ha quedado, eh! Ha quedado muy chulo, eh Mira, te lo pone Ahora te lo explica ¿El qué te lo pones? Se pone para abajo Y se cierra la escondilla ¡No estoy! ¡Me he escondido! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos! ¡Paso dos no! ¡Volcha dos! Madre mía Todas las cosas que hay Espera, voy a separarte los colores otra vez Muy bien ¿Te ayuda que te separes los colores? Por supuesto Ah, pero pensaba que no Mira, hay cuatro cosas azules Hombre, me ayuda Pues vamos a separar los colores Esto por aquí ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Qué gracioso! Es como una especie de De arma chiquitita Mecánica Supongo que será para abrir las escotillas de jamón De jamón ibérico Ay, vaya Estaba esperando que hicieras la broma Se lo ha hecho hace rato ya Madre mía No se entera ni de lo que hago En otros momentos Vale, estoy cogiendo la cámara Con la mano izquierda O sea, que a lo mejor Se va un poco Por ahí ¿Qué te ríes tú? Que va a salir muy bien el vídeo grabado ¿Por qué? Hombre, yo grabo los vídeos muy bien Axi, pelaquillos Dadlo en Super Megalike Por el camarógrafo Como me dicen Yo soy el camarógrafo A ver, esto naranja Este y este también Mira, ya tengo hecho este Bueno, estoy haciendo este lado Los negros van a ir por aquí Los verdes por aquí Los grises no lo sé Verdes por aquí Esta Uy, ¿y esta piecita? ¿Hay esas piecitas tan sobradas? Sí, esas han sobrado Esas han sobrado Vale Esto verde y verde Vale, ya tengo los verdes Voy a por los negros Este va con esto Uy, no, este va aquí ¿Dónde están los negros? Este aquí Esto por aquí Y este aquí Con otro negrito ¿Dónde están los negros? Que lo veo con tu mano Los negros están aquí Te los estoy colocando todos aquí En mi puestecita Y ya está Ya tienes todos los negros Ahí hay una pieza negra Que no sé si es que se te ha caído No, ¿dónde? No La puedes unir a tu Ya me he cansado de separarte los colores Pues muchas gracias por nada, vi Oye, pero si te he separado Fijaos Le he separado los colores El naranja El verde Y el negro Los otros ya te los separas tú como tú quieras Te los coloco por aquí Más puntitos Ahí está ¿Ves? Los tres colores separaditos Muchas gracias Hombre, ya, gracias de nada Mirad quién ha venido aquí Ha venido por el hámster Mira, Mocona 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 No lo hace mucho caso No lo hace mucho caso Ella se ha puesto ahí Porque ella también le gusta el ego Acaba de tirar todo Acaba de asustar a la Mocona Oye, ¿qué pasa? Lo hago yo todo mal Lo haces todo absolutamente mal Yo he separado todos los colores Y lo he hecho todo súper bien Y las bolsitas Mirad cuánto plástico genera Todo el plástico Fijamos todo ese Perdón, pero eso no lo genero yo Mira Comprado tú ¡Oh! Y ese arma tan chuchi Iba a decir chula Tan chuchi has dicho Iba a decir chachi y chula Me ha salido chuchi Madre mía ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Tan chuchi Dica así Oye, P ¿Qué? ¿Por qué paso vas? Por el 46 ¿En serio vas por el 46? Sí Pensaba que ibas por el 30 Aprox Listo A mí ya se mueve ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Y eso para qué es? Para disparar ¡Ah! Porque son los proyectiles Están guardados ahí Para disparar ¡Qué violento es este! A ver No sabe qué hacer ahora ¡Ah, vale! Vale, mía Que se guarda así Se puede abrir así Pero también Se guarda aquí Mira, así ¡Oh! Es bastante compacto Este Wrecking Ball Acabo de mezclarme Las piezas de colores Madre mía ¡Vamos, P Tú puedes conseguirlo! ¡Ya puedo! Voy a ello Sí Tú puedes conseguirlo Puedes hacer el vídeo Más largo De la historia Del canal de Petois A ver Te recuerdo que esto Fue un regalo De cumpleaños Y lo quería abrir Fuera de cámara ¡Qué mentira! Oye Tengo una pregunta para ti ¿Cuál es el vídeo O la serie Que más te ha gustado Del año 2019 Del canal? Super things ¿Y después? Uy No puedo hacer dos cosas A la vez Está pensando ¿Cuál es su serie favorita? Y está pensando ¿Cómo seguir montando? Pues No, estoy pensando Los Kitties Los Kitties Sí No lo hubiera dicho nunca ¿Y después de los Kitties? Después de los Kitties Los Letrabots Me gustaron mucho Los Letranimals Perdón Los Letranimals ¿Y después de Letranimals? Mojipop me gustó mucho Los Hatchimals Me encantan ¿Y después de Hatchimals? Víctor No me acuerdo de todo Madre mía No dice siquiera Los Tresurex Pobre Tresurex No, no digo los Tresurex Uy ¿No te gustan los Tresurex? Sí, pero no de los que más Me te rato No se están engañando a todos Insisto que me gustan Los muñequitos pequeñitos Insisto en que me gustan Los Tresurex Son muñequitos pequeñitos No A ver, son pequeñitos Lo que pasa es que A ti te gustan mucho más pequeños Uy, ya está A ver Ah, mira Y esto ahora también se hace así ¿Qué es eso? Oh Se monta y se desmonta todo Qué emoción de De paquete Ahora estamos a... Bueno Pues esto va a ser luego igual O sea, si luego uno quiere grabar el trozo de esto Porque será exactamente lo mismo ¿El qué? ¿El otro trozo? Claro, tengo que... Estoy haciendo una parte Fijaos Después hay que hacer la otra Está súper chulo Ahí con su brillantina Y de todo Y todo lo que tiene Así redondito Pues si quieres cortamos esto ahora Y lo enseñamos ya cuando tengas la otra parte montada ¿Te parece, Pe? Sí, me parece ¿Quieres? Porque te quedan muchas piezas Sí, sí, sí Por montar todavía Vale, pues, peloquillos Hacemos un mini corte Y enseguida nos vemos cuando Pe tenga montado Wrecking Ball Y os lo enseñamos ¡Vay, vaya hasta ahora! ¡Vay, vaya hasta ahora! Mío, ya estamos justo por el otro lado Donde estábamos haciendo esto Ya estamos de vuelta, peloquillos Bueno, es que los peloquillos cuando hacemos cortes es de seguida O sea, claro, para nosotros pasa un rato Pero ya está ¿Y cuánto te queda, Pe? ¿Vas por el paso 73? No, 72 Pensaba que ibas por el paso 73 No, estoy por la otra página ¡Mira! ¡Uuuh! Ya como yo ya tengo todo este lado hecho Con el jamón en bolita Bueno, Wrecking Ball en bolita Y ahora vamos a hacer las partes que serían las patas Que ya he hecho en el otro lado Pero como no habíais visto cómo se hacía Pues digo, venga, va, Di, dale a trabajar ya ¡Qué chulo, Di! Me ha dicho Di en vez de Di Eso yo no sé quién es Di Di Ay, me gustaría conocer a Di Oye, ¿cómo que te gustaría conocer a Di? Si yo soy el mejor ¿A que sí? Hashtag soy el mejor Y tú lo sabes y no lo quiere antes Admítelo ya y acabarás Mira ¿Qué pasa? ¡Uuuh! ¡Panita! Uy, se ve conmigo Pues te voy a dar con la pata esta No empieces que luego no me... En el ojo Y te saco el ojo Ataca el ojo Wrecking Ball Vale, perfecto La dejamos ahí montadita Es un pesadísimo Oye, yo no soy bien pesadísimo Sí, eres pesado Oye, ¿y por qué me dices esas cosas? Bueno, porque eres pesado No tiene más, no es malo Eres pesado Ven y me voy a buscar otro youtuber De un boxings de Lego También te dirá que eres pesado Sí, ¿y tú crees? Sí Mira, ¿ves? ¡Oh! Pero enséñanos aquí, aquí Ven No, bueno, no Ah, yo pensaba que sí Como era así redondito Digo, a lo mejor rueda, rueda A lo mejor sí, no lo sé Te quedan solo las otras patinas Mira, me encanta esto ¿Qué es eso? Es una pegatina que se pone Pero después va cubierta ¿En serio? Pero bueno, le da... ¡Oh! Es para girar Vale, ahora vamos a ver Creo que sí que puede rodar Me faltaría esta parte, ¿no? Ah, es verdad No puede rodar Más que esto irá aquí, digo yo Ah, para que ruede completamente Digo yo, no lo sé A ver, vamos Que nos queda poquito Acabo de romper esa pieza Porque, madre mía Ha sido sin querer Lo siento Ya lo ha roto Madre mía ¡Uy, ya me ha roto! ¡Ay, Dios mío! Voy a morir sacrificado por mí Pero bueno, es una muerte digna Si es mí ¿Ves? Le gusta morir por mí No, porque la dices tú Sí, ya no te quedan piezas ¿Qué estás haciendo? No te queda absolutamente nada Ah, mira la pizecita esa La que decía yo La acaba de colocar Es una pizecita muy chula Eso que son las pezuñas No sé dónde irá esto No, no lo sabe dónde irá Aquí Fijaos Uy No sabe dónde va Se lo va a inventar seguro Uy Lo ha hecho mal Seguro Seguro que lo ha hecho mal Sí, lo ha hecho mal Madre mía Decepción tras decepción Por suerte se puede arreglar fácilmente Por suerte Se ocurre Hmm, esto a ver Lo quitamos de aquí Lo quitamos de aquí Esto aquí Hmm, esta mismo Va aquí No, esta mismo no Es que he visto esto Y digo Uy, esta aquí no es Estaba aquí Y si no La colocamos por aquí Y ya ¡Solucionado! ¿A que sí, Pe? Dios, la capacidad es monta Que no Que me gusta Es que Sabes que está quedando bien Madre mía La que está liando Uy, está quedando estupendo Encaja a la perfección Ahora Hmm, no sé, Rick Ha sido un poco mentira Mira ¡Oh, qué gracioso! Parece como las Como las De estos de las arañitas ¿Sabes la arañita Hasta que te gusta? ¿Cómo se llama la araña Hasta que te gusta de YouTube? Lucas the spider Lucas the spider Pues parece las Las petuñas Las fangs No sé cómo se dice Son colmillos Eso, los colmillos Eso, es que no me salían En castellano Los colmillos de la arañita ¿Y eso que para qué es? Para darle la vuelta Para que pueda girar Eso, como ves ¡Oh! ¿Y tú crees que gira? ¿Sí? ¿Sí? ¿En plan Rodar Como una Redonda Así, mira ¿Qué pone gira? Uy, espérate ¿Y este dónde va? Este no lo he visto He perdido este paso Madre mía ¿De cuándo? Espérate ¿De cuándo lleva hecho esto? Caos Esta pieza Ah, aquí lo ha dicho Ahora Aquí Madre mía Qué mal Que construye Los lejos Ahora Ahora sí Ya tienes todo montado ¿Ve? Sí ¿Y tú crees que puede rodar? Ya verás No puede rodar Lo acaba de romper Yo lo probaría A ver si rueda Porque puede ser muy catastrófico Para el vídeo ¿Por qué? Porque se puede desmontar entero Yo creo Lo corto A ver Espérate Si consigo poner esto Ya está Ya verás Ahora cuando intente Uy, se me cae esta pieza Se me caen todas las piezas Pero yo no lo haría rodar Yo como mucho lo sacaría En plan ¿Sabes? Sacaría las piernas A ver Vamos a ver Madre mía Y ahora lo vamos a abrir Se le quita esto Mira Aquí ve Esto aquí Oh Tiene las fans Con ruidos Con ruidos Con ruidos Madre mía Qué mal hacer los ruidos No atacaré a nadie Soy amigo de todo Me habéis cabreado Ahora sí que atacaré a alguien ¡Oh dios mío! ¡Ahora soy jamón! Voy a dominar la galaxia de Petoy Voy a destruir ¿Se abre? A esto se quita Esto se quita Para mostrar mi venadero Poder en fiar Y aquí estoy yo He llegado para invadir La galaxia de Petoy A ver Déjame despérate Y voy a salir ¡Ya ha salido! ¡Mira que no! ¡Son mi pequeñito En comparación al RankingBall! Madre mía ¿Te gusta ver? ¡Sí! Te ha gustado mucho Es que mola mucho Es que yo quería uno de Overwatch Es verdad Me vino para mi cumple Así que estoy muy contento Y he tenido que esperar de mi cumple Hasta ahora para abrirlo Sí Pues coge a tu RankingBall Jamón Y despídete ya de tus peloquillos O diles algo a tus peloquillos Que le deis al like Si queréis más Lego de Overwatch O cualquier tipo de Lego Y haremos más en el canal de Petoy Y nos vemos pronto en más vídeos Un besito muy grande Suscribíos si no estáis suscritos Gamberros Villanos Sí Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.